Pregunta Claudia desde Pereira, Risaralda. ¿Qué pasa si tengo una complicación durante un aborto en Oriéntame? Nuestros años de experiencia nos han permitido perfeccionar nuestra práctica, tomando siempre todas las medidas de cuidado, prevención y prudencia para evitar las complicaciones. Sin embargo, cualquier intervención médica tiene alguna probabilidad de complicación. Dependiendo del caso, la institución puede resolverlo o trasladar a la paciente a un centro hospitalario de mayor complejidad si así lo considera. Además, contamos con un servicio telefónico de atención las 24 horas que las pacientes pueden consultar si se presenta alguna complicación luego de la salida del centro médico. Si necesitas ampliar la información sobre seguridad en la atención en temas de aborto legal, te invito a tomar una consulta de asesoría a través de nuestras líneas que aparecen en pantalla o vía chat a través de nuestra página www.orientame.org.co